Buenas tardes, mi nombre es Idali Ferreri Chavarría, soy médico especialista en medicina general integral y diplomado en ultrasonido. Me encuentro cumpliendo misión en el CDI Leonidas Ramos, hace seis meses que me encuentro laborando acá. Esta es mi segunda misión en este hermano país venezolano con el objetivo de lograr que la atención brindada al pueblo venezolano sea una atención de calidad.